Vamos a hablar de cómo me la rebusco pos-pandemia, o desde ahora mismo. Estamos buscando gente que nos avive. Goro es uno, que nos dice cómo conseguir un crédito, un manguito, por dónde no ir, por dónde ir. Gonzalo, ¿o tal hora? En cuanto a qué emprendimiento puedo encarar con lo que tengo. Ya hablamos, una charla divina el otro día, y lo retomamos. Gonzalo. ¿Cómo andas, Beto? ¿Cómo andan, muchachos? Hola. ¿Cómo va, querido? Muy bien. Bueno, planteamos un panorama inédito, históricamente, no sé cuánta gente estará y está en este momento sin saber qué va a ser dentro de un mes, laboralmente, ¿no? Y yo estoy pensando en una persona que por ahí un cuenta propista, un empleado, a un comerciante, o alguien que se la rebusca por su cuenta, alguien que en algún momento tuvo un puesto en la salada y ya no lo tiene. Es un ejército de personas. ¿Qué puede hacer? Consigue 20 luquitas, 30 luquitas en un crédito, digamos, Gonzalo. Arranca así. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre que empiece a pensar? ¿Cómo lo promociona? Hay cuatro elementos claves muy importantes para tener en cuenta en este momento. Cuatro palabras que me gustaría que, si tienen para anotar, que la anoten o que la escriban en celular. Voy a anotar, voy a anotar. Que es sorprender, emocionar, acompañar y entretener. ¿Vos sos casado, querido? ¿Cómo? ¿Sos casado, Gonzalo? Digamos que sí. Estoy en pareja, tengo dos hijos. Este en una barra, en un bar lo dejas suelto, te hace un desastre. No sé cómo das de carita, Gonzalo, si sos un techo agraciado, pero ya con la labia... No, digo, trasladando esto a la conquista, pero otro día hablaremos de eso, Gonzalo. Perdona. Bueno, yo publicué un libro, se llama Feo, ya hablaremos en otro oportunidad de la pandemia. Feo. Feo. Muy bueno. Bueno, escúchame, sorprender, emocionar. Acompañar y entretener. ¿Por qué digo esto? Porque en general, no tenemos mucha guita para hacer muchas pruebas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como dije la otra vez, es microfracasar, empezar a probar cosas. Sí. Y fíjate esto, vamos a arrancar con la primera, que es sorprender. Y esto es algo que me mandó mi suegra sobre un tachero. Fíjense de qué manera, con una comunicación impactante y una presentación inolvidable, uno puede llamar la atención. Porque el secreto en este momento es llamar la atención para que la gente nos compre a nosotros y no a la competencia. Como hay poca guita en la calle, poca gente consumiendo, ¿cómo llamamos la atención? Y era esto, maravilloso. Por WhatsApp mando este tachero, ¿eh? Sí. Dice, hola Martita, soy tachero por pasión. Te cobro lo justo, hago urgencias sin cargo. Si te digo 10 minutos, ponelo una hora. Soy el polaco, servicio casi perfecto. Acepto todo tipo de pagos, menos billetes falsos. Muy bien. Casi como un poema. Entonces voy a decir, ¿a quién contratas como tachero? A este que te dice, che, mirá que yo puntualidad no tengo, pero te cobro un precio justo. Fíjate de qué manera uno puede rebuscársela con ingenio y con creatividad para llamar la atención. Y te tiro otro tip para los tacheros. Sí. Que es, imagínense que hoy uno se sube un auto y el tachero está todo el día escuchando la radio. Entonces, en general, cuando te subís, es inevitable hablar de la pandemia, de los problemas económicos. ¿Por qué un tachero no puede encontrar la manera de diferenciarse diciendo que es el tachero optimista? Durante todo el viaje solo te hablo de buenas noticias. Muy bien. Próbalo. Si no te funciona, no lo hagas. Pero lo que quiero decir, encontremos maneras para diferenciarnos. Y de cabo, por ejemplo... Esto lo tiene que promocionar, difundir de alguna forma, Gonzalo. Y lo tiene que difundir en principio cuando se suba al auto, fundamental, para que te vuelvan a contratar. Sí, boca a boca. Boca a boca. Pero como vos decís, Whatsapp, cadena de Whatsapp, Facebook un poquito, si tiene alguna red. Todo lo que sepa difundir y cartelito afuera. Muy importante. Porque el auto no deja de ser una publicidad móvil. Por supuesto. Entonces, vos estás toccionado y tenés un cartel bien grande, uno mira, llama la atención, dice, bueno, anota el Whatsapp y lo llama. Sí, sí, sí. Todo ese onda rebusca, ¿no? Sí. Y después tenemos... Y todo gratis hasta acá. ¿Cómo, Beto? Todo gratis hasta acá. Todo gratis. Todo gratis. Ahora, vamos a emocionar. ¿Por qué digo emocionar? ¿Por qué nosotros tenemos que lograr una conexión emocional con los clientes? Esto es para todos. El que tiene un manquito para invertir, el que no tiene un manquito para invertir. ¿Por qué es conexión emocional? Porque uno tiene que impactar y tiene que llamar la atención. Y fíjense, este caso es de un oyente que escuchó tu programa cuando hicimos la nota y compró el libro y le encontró este rebusque. Tiene un restaurante en una ciudad de Córdoba, creo que es Capilla del Monte, tiene 15.000 habitantes, vivían del turismo, el turismo desapareció. Se quedó sin clientes. ¿Y qué hizo? Empezó a pensar en su cliente, como decíamos otra vez. ¿Por qué hoy lo que tenemos que hacer es pensar más en lo que necesita el otro que lo que necesitamos nosotros? Sí. Y dijo, mis clientes no tienen un mango. No son de Córdoba. La mayoría son argentinos que vinieron a vivir acá. Entonces, ¿por qué no emocionar con regalos a ellos? ¿Y cómo los emocionamos? Y contactando a los familiares o amigos que le quieran mandar un regalo. Bien. Entonces, ¿qué hizo? Puso pauta en redes sociales. Si tenés amigos o familiares en San Miguel del Monte o Capilla del Monte, no me acuerdo, podés hacer un regalo. Fíjense cómo esta estrategia se volvió también instagrameable, como decíamos. Y con la foto de entregar el regalito a la persona, emocionaste. A quien recibió el regalo por sorpresa y al que puso la plata. Esto es una técnica de cómo buscar al cliente en otro lado. Sí. ¿Y le funcionó? Sí, está rompiendo. Está haciendo muy bien. Mirá. Entonces, y después tenemos otra que es acompañar. ¿Por qué iba a acompañar? Estamos, en realidad, muchos están solos, necesitan compañía. Incluso los que estamos en familia también necesitamos que nos acompañen, porque estamos complicados. Y fíjate un kiosco que puso este cartel. Es discutible desde la cuestión de alimentación, ¿no? Pero puso esto. ¿Se acuerdan de una golosina por un beso? Sí. Bueno, él puso, perdón, es una verdulería esta. Él puso una golosina por un brócoli. Digo, ¿qué es esto? Claro, lo que puso es, llamó la atención para que los chicos coman brócoli y a cambio les regalen una golosina. Yo no sé si le funcionó bien o le funcionó mal esto. Pero es una estrategia que vos vas caminando, ves ese cartel y dices, opa, ¿esto qué es? Y te invita a entrar. Entonces, yo también lo que les quiero decir a todos es que piensen en estas frases memorables. Sí. Vos sabés que viendo algo de tu libro, yo me acuerdo de cuando yo fui vendedor mucho tiempo, incluso antes de estudiar periodismo, y por ejemplo en una época vendía ficheros y material didáctico a docentes, ¿no? Y se pagaban cuotas, te lo descontaban del sueldo, las cuotas, bueno. Pero me acuerdo que era medio carito, eran siete cuotas de tanto. Y las maestras a veces me preguntaban, ¿tanto plata por un fichero? Y yo decía, no, no es un fichero, es una hora más de sueño todos los días. No es una caja de fichas, es mejorar tu calidad de vida y dormir una horita más porque te ahorra trabajo pedagógico para el día siguiente. Entonces, me acordé de eso cuando leo, primero que nada cuénteme, ¿qué vende? No responda fruta o ropa. Responda en virtud de lo intangible. Piense en cómo transforma a sus clientes cuando ellos usen su producto o servicio. Por ejemplo, Gonzalo. Por ejemplo, en este caso, la verdulería no está vendiendo frutas, sino está vendiendo alimentación saludable. Perfecto. Entonces, lo que hay que tratar es que no es el objeto, es lo que vale el objeto, lo que significa el objeto, lo que transforma lo que vos estás vendiendo. Eso es muy importante porque si no, uno dice, ¿cuánto vale la fruta? Vale tanto. Pero en realidad me estás vendiendo un servicio que es de alimentación saludable, entonces le puedo agregar valor, le puedo sumar cosas. Claro. Es muy importante eso que decís porque muchos creen que uno vende un auto y en realidad tal vez está vendiendo la libertad de poder viajar donde quiera. O cambiar el estilo de vida. O cambiar el estilo de vida, por supuesto. Por supuesto. Sí. Y vamos con la cuarta, que para mí es trascendental, que es entretener. Hoy, lamentablemente, estamos abrumados entre las malas noticias. Si uno, en mi caso, yo vivo con dos hijos, ¿qué es la tarea? ¿qué es el laburo? La verdad que uno está abrumado y lo que necesita es entretenerse. Entretenerse. Entonces, la marca o el emprendedor que logre encontrar un camino para entretener a sus clientes o a sus próximos clientes logrará una conexión emocional. ¿De qué manera? Bueno, probando y jugando. Hay algo que yo digo que es muy importante, que las empresas y los comercios tienen que ganar la calle. Sobre todo en la ciudad que tiene un montón de balcones. Ganar la calle, como si fuera en la colonia, como si fuera lo que nos decían en los colegios, la vendedora empanada. Bueno, hay que salir a la calle. Entonces, yo me imagino que un comerciante pueda hacer eventos en la calle, que es, se me ocurrió este, para probar, dígalo con mímica. ¿Qué es? Sacás a un empleado, le avisás a los vecinos con un megáfono, no sé si se puede hacer nada, pero supongamos que sí. Estás en la esquina, dígalo con mímica y la gente juega con el celular. Y quien adivina cuál es la película, se gana un premio. Vos ahí lograste que te manden el celular, obtener el dato y después poder ofrecer y vender. Cuando cuento esto, no es que copien exactamente esto, sino que se inspiren en qué pueden ustedes transformar en función de su geografía, porque tal vez hay una ciudad donde no tiene balcones y esto no lo puede hacer, pero de qué manera podemos, como decíamos el otro día, robar datos, el robin data. Porque nosotros robamos datos, le robamos al cliente información y le devolvemos mejor atención al cliente. Sí, salir a la calle incluso es, si vos tenés un localcito de fotocopiadoras adentro de una galería, no va a ser la misma tu suerte ni el mismo rendimiento si sacás uno de esos carteles a la vereda, si es que se puede, y te con una flechita hacia adentro, fotocopias. Yo te aseguro que desde el día que ponés el cartel vas a tener 10 clientes más, pero inevitablemente va a ser así, si se van a meter más gente. Hagas lo que hagas, digo, o una chica o un chico que te dé un volantito cuando pasás. Sin duda, y sobre todo hay algo también muy importante, es ponernos a jugar en qué le está pasando al otro, ¿no? Por ejemplo, todos vivimos, en la mayoría, ahora también cerrados en casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que un peluquero pueda generar un concurso que logre fidelización de despeinados locos? Y jugar con clases para lograr el despeinado loco. ¿Para las redes, por ejemplo? En las redes. Entonces, vos también no vas a vender nada, pero vas a lograr que la gente te siga, y a futuro sí vas a poder vender. O, por ejemplo, jugar con el anti María Condó, esta mujer japonesa que se dedica a el ordenario. ¿Por qué no jugar a desordenar los placares con los chicos? ¿Sabes lo que vale hoy entretener a los chicos media hora? Si una marca logra que me entretenga a mí con algo distinto, que no sea la televisión, los jueguitos, con los chicos, lográs una fidelización enorme. Entonces, también hay que pensar en pequeñas campañas de acción de marketing, que son baratas, porque no te sale una fortuna, para fidelizar y empezar a construir también tu comunicación. Porque la verdad es que con una buena acción de comunicación vas a lograr mucho más que tal vez invirtiendo mucha plata. Sí, sí. ¿Me esperás un minuto, Gonzalo, que compartimos cuatro noticias en un minuto? Te quiero hacer un par de preguntas más. Con mucho gusto. Gracias, amigo. Vamos. Servicio Informativo Continental. Cuatro noticias en un minuto. Para el gobierno es el momento de mayor tensión desde el arranque de la pandemia. La ocupación de camas crece en la capital federal, en donde se llegó al 70%. Esto podría replicarse en dos semanas en la provincia de Buenos Aires. Por Continental, Ricardo Teijero, infectólogo del Hospital Pirovano, dijo que sin la cuarentena estricta se hubieran registrado más casos. Reconoció que con las próximas medidas se verá si las cifras aumentan o no, y a partir de eso tomar otras decisiones. Agregó que los protocolos, además de redactarlos, hay que cumplirlos. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, dijo que analiza la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales en municipios en los que no hay circulación de coronavirus. Teresa García, agregó que 60 localidades todavía no tienen casos de COVID-19. ANSES comenzará mañana a pagar el ATP. Hay 220.000 empresas que ingresaron al beneficio. Contempla el pago de hasta el 50% del salario. Alcanza 1.800.000 trabajadores del sector privado y corresponde al sueldo de junio. Temperatura 10 grados, una décima. Cielo nublado con llovizna. Servicio Informativo Continental. Gente de Radio La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nuevo skip líquido con tecnología Fiberker Serum. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Previene las pelotitas. Elimita manchas. Reduce el amarillentamiento. Mantiene los colores y cuida las texturas. Dejando toda tu ropa como nueva. Nuevo skip líquido. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada. La mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Contusiones, golpes, torceduras. Bolforte Gel. Mayor potencia antiinflamatoria de rápida acción. Bolforte Gel. De laboratorio Omicron. Bienvenidos de vuelta a la competencia de plancha en alta velocidad. Pedro está listo. La plancha también. Se largó. Desliza la plancha hasta el final de la tabla. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Agarra la segunda camisa. La cosa se está poniendo caliente por acá. Pero él sigue fresco y seco gracias a Rexona. Que se activa por el movimiento cualquiera sea el movimiento. Rexona no te abandona. ¿Sabías que un pelo dañado puede regenerarse? Dab cree que todas las mujeres deberían disfrutar de su pelo sin importar lo que hagan. Por eso, creamos Dab Regeneración Extrema. Su exclusiva fórmula que repara las zonas más dañadas del pelo. Ahora que estás en tu casa, animate a hacerle lo que quieras a tu pelo. Que Dab Regeneración Extrema lo vuelve a su condición inicial. Llegó la nueva lavandina Odex. Que gracias a su poder de desinfección, elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre. Limpe y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia. Con la tecnología y pureza de Odex. Llegó el nuevo Rinde 2 Vita C. Un solo vaso aporta el 100% de la vitamina C necesaria para tu día. Dos litros del clásico sabor naranja, pero ahora con extra vitamina C. Rinde 2 Vita C, el aliado de tus defensas. Pagas un litro y te vas dos. Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes, no se olvidan La falta del domingo, la alegría Y el aroma Como a fumarola en la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es molto Molto vende Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora, quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Alto poder, mata boscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos. La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal. Evitar los contagios en todo el país. Y así, salvar vidas. Los permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario. Abrir espacios para la contención de pacientes leves. Construir 12 hospitales modulares nuevos. Y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país Es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaboras con el enorme trabajo Que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina unida. Argentina presidencia. Diez y treinta y nueve. Estamos hablando con Gonzalo Otalora Que escribió el libro Reinventados, entre otros. Pero este libro Nos parece que para estos tiempos va a ser vital. Este, pues está lleno de ideas Para ver justamente uno cómo se reinventa Básicamente en el tema laburo, economía Y cómo de nuevo Después, una vez que haya pasado esta locura Este pandemonium Nos pongamos en marcha de nuevo A ver, hay llamados Y Gonzalo está al aire, por supuesto, a ver Buen día Beto, mirá, escuchando a usted Que empecé la epidemia esta Yo estoy, hablé en una panadería Y bueno, estoy vendiendo pan rallado A las pollerías A los negocios que están abiertos Voy y le vendo pan rallado con esto Me la reboco para vivir Y bueno, y le doy comer a mi nena Todo lo que más pueda hacer lo hago Va, roberé, a lo que sea Pero bueno, estoy vendiendo pan rallado Con eso estoy saliendo un poquito Bueno, muy bien, muy bien Hola Beto, buen día Bueno, en realidad te mando un mensajito Para este segmento de emprendimiento Mirá, te comento Yo estoy empezando a hacer un emprendimiento Sobre fumigaciones Empecé de a poco acá por el barrio Y bueno, la idea es expandirme Así que bueno, nada Por ahí si me tiras algún tip Le agradezco, gracias Bueno, vamos a escuchar a la gente Ya tenemos un fumigador, a ver Después Gonzalo nos dice que se le ocurre Hola gente Estaba pensando en el tema de los tacheros Es una boludez igual Pero no estaría bueno que dejarle al pasajero Que conecte su Spotify, su Bluetooth Con el Bluetooth del auto Y así escuchar su música En el viaje A priori me parece bárbaro ¿Qué más? Beto, querido Buen día Buen día Lola Lani Buen ratito Quería hacerle una consulta Muchacho Tengo un local de muebles infantiles ¿Qué estrategia me recomienda Para publicitar? ¿Cómo sería? Son dos muebles Lagueados para chicos Muchas gracias Abrazo grande Se llama Rincón de Luz Móbles infantiles Hasta luego Como andan bien levantado acá Habla un muchacho de Rosario Martín Están hablando de emprendimiento Yo me dedico a la ropa Y bueno Soy cortador Y aparte fabrico por mi cuenta Y trabajaba en una fábrica Con el tema de la pandemia Cerró dos meses Los primeros 15 días Como todo No pudimos salir a la calle No podíamos hacer nada La verdad La pasamos muy mal Y con la cuarentena Después me fui acomodando ¿Y qué fui haciendo? No quería hacer tapabocas Y en un momento Los dos mayoristas que tengo Me dijeron Tenés que hacer tapabocas Tenés que hacer tapabocas Me dieron el molde Empecé a hacer tapabocas Empecé a trabajar de 10 con eso Seguí cortando tapabocas Para otra chica Que se dedica a otras cosas Después hice cuellos Polar Cuellos De esos que se usan ahora De moda Esos largos Así que también hay que mutarse E intentar buscarle la vuelta Yo me cerré en lo mío Y la verdad que Al contrario Me fue mejor Que antes de la cuarentena Haciendo otras cosas Y buscándole la vuelta Siguiendo con lo mío también Que son los delantales de cocina Así que Bien por lo menos Un abrazo grande Martín de Rosario Bueno Uno nos dijo Cómo lo promociona Por ahí tiene Alguna cartera de clientes ¿Cómo los ven? Hola, buen día Soy Quino Montagrande Como es trabajo de seguridad Pero la cosa está media complicada también Estoy por hacer un emprendimiento Para una radio FM propia Solo por internet Porque los equipos Están Carísimos Así que Nada No sé si me conviene Por internet No Tino de Montagrande Saludo La radio Hago lo que sea Porque alguien Hago lo que sea Porque alguien le haga la tarea A mi nene Le saque foto Y lo subo a la plataforma Eso Te llenas de plata Besos Besos Bueno Lo sumo Gonzalo Hay un montón de llamados Pero esto Esta tanda de llamados En Noruega En Suecia En Finlandia No existe Esto existe En la Argentina Que es Viste La Argentina es busca vida Lo repetimos siempre Acá tenemos Desde un fumigador Hasta alguien que dice El tachero Le puede proponer Que acceda al bluetooth Para que escuche su propia música Uno que hace muebles infantiles Un cortador de ropa Que hace desde barbijos Hasta cuellos Este Este que quiere armar una radio Gonzalo Viste que hay de todo En general Lo que te preguntan Es Yo hago esto ¿Cómo puedo darme A conocer a más personas? Viste Si Y también me preguntan Si son viables los negocios ¿No? Por eso también Porque tal vez uno invierte un tiempo Y después resulta que no es Mirá Muy interesante Todo lo que dice La gente O en definitiva Todos tienen producto Pero no tienen diferencial Y es el gran secreto Que todos tienen ¿Por qué me van a elegir a mí? ¿Cuál es tu diferencial? El diferencial puede ser precio Puede ser producto Puede ser comunicación Puede ser entrega Puede ser Que se lo vendo A mi cliente particular O Mirá Pan rallado especial Para milanesa de pollo ¿Qué sé yo? Entonces cuando uno empieza A buscar un diferencial Empieza A encontrar un pequeño nicho De mercado ¿Pero cómo encontramos un diferencial? Bueno Preguntando a quien Necesita el producto Eso es clave Entonces ¿Qué sé yo? Este muchacho Vende pan rallado Bueno Yo me recorrería Todas las carnicerías Preguntando exactamente ¿Qué es lo que necesita? Y crearle un producto A medida El que tiene muebles infantiles Es de qué manera Comunicar Que vale la pena Comprar hoy los muebles Si no en seis meses Comprar antes que te explote La inflación Por ejemplo Sí O encontrar De qué manera Contactar con Las personas Esto es una linda estrategia Vos Mediante Facebook Podés Averiguar Quienes son las personas Que están a punto De tener familia Porque ¿Quién te va a comprar? Alguien que necesita Una cama Entonces Yo me ocuparía De buscar Quienes son aquellos Que están a punto De buscar familia O contactarme Con pediatras O contactarme Con parteras Para generar Una alianza Con ellos Armar un grupo De WhatsApp De parteras Darle contenido A las parteras Para llegar a ese público Es decir Rebuscársela también Es ponerse a pensar Dónde está mi cliente Y quién le puedo ofrecer Diferente Para el fumigador Algo muy importante Que los prestadores De servicios En general No utilizan Que es El tema De garantía Y cumplimiento Vos imaginate Que un plomero Te diga Mira Si yo Te digo Que mañana A las 8 Y no llego Te da un 50% De descuento ¿Cuáles son los problemas Que tiene la gente Con los proveedores de servicios? Hacer ese listado De todo lo que la gente cree Y ver de qué manera Yo puedo brindar una solución Lo mismo con el fumigador ¿Por qué la gente Contrata o no Contrata un fumigador? ¿Cuáles son las 10 cosas Que la gente odia El fumigador? ¿Y de qué manera Yo puedo prestar Un servicio diferente Y utilizar Esa queja constante De la gente Como un valor agregado Para que la gente Me contrata a mí? Perfecto Estaba pensando En el que hace Muebles infantiles Yo googleé Los 10 dibujos Preferidos de los chicos Y capaz que Suma ¿No? Peppa Pig El maravilloso mundo De Gambar Team Titans Es un dato Que tiene que tener ¿No? ¿Y por qué no le agregamos Dibujos a medida? Mandanos tu dibujo Y nosotros Lo imprimimos O lo dibujamos Y tener la única cama En el mundo Diseñada especialmente Para vos O la haces Impresión de fotos Entonces vos tenés Una cama Donde le pones Una cabecera Las impresiones De fotos De todo el embarazo Fíjense como Tal vez agregarle Algo pequeño Al producto Lo hace totalmente Diferente Y tal vez vas a encontrar Un público Que realmente lo valora Y paga un poquito más O tal vez no Y si esta no te funciona Vas por otro lado Hola Beto Marcelo Marcelo Beto yo soy taxista Y me puse A hacer pizza Listas para meter en el horno O frizar Ya con la mozzarella Todo de primera Todo mercadería de primera Y bueno Estamos arrancando de a poco Estoy en el Instagram Como a la pizza del gordo Bueno que se yo A ver si me puede Algún consejo Algo Un abrazo de todo Mira Gonzalo Estaba viendo Te pregunto a ver si además Se te ocurren Tres o cuatro rubros Que si alguien O le puede pedir Prestado a un amigo O le quedó Un canutito A pesar de toda esta crisis Todavía guardó O saca un crédito Chiquito En que se puede capitalizar Para vender Digamos En el mercado electrónico Estaba viendo Lo más vendido Cortinas blackout Algunos celulares No muy caros Jardín vertical artificial Son los trozos Como de plantas O de Que es un plástico Pero está muy bien hecho Vos te compras Cuatro cuadrados de esos Y haces una especie De banda Que cruza toda la pared Que era muy lindo Rema de papel Ladrillos de vidrio A veces rompes un poquito Para que entre un poquito De Zapatillas urbanas Accesorios para celulares Gonzalo Todo lo que fundas Viste Mira Hay tres rubros Para tener en cuenta Uno El tema de Las vitaminas Que mejoran El sistema inmunológico Buscar buenos laboratorios Porque En el mundo Es una tendencia Donde la gente Quiere mejorar Su sistema inmunológico Para tener más defensas Para esta enfermedad Ya era previo a la pandemia Porque había mucha búsqueda De vitaminas Y suplementos Tipo Anti-aging Este Antioxidantes Y demás Para prevenir O retrasar La vejez Viste Pero ahora Sobre todo Con el tema Coronavirus Y Lo que hay que buscar Es gente seria ¿No? Obvio No difundir cualquier cosa Pues te manchan Después otra cosa Que Tiene un ítem Que va a crecer mucho Que son Todos los elementos Para simplificar La limpieza en casa Porque durante mucho tiempo Muchas familias No van a recibir La ayuda que contrataban Para limpiar Entonces Mientras más elementos Vos tengas Para hacer la limpieza Más fácil Ahí tenés una estrategia Un producto Que se va a comercializar Y también una línea Estrategia de marketing Para jugar Bueno Pautan mucho Ese tipo de artículos En tele y en radio Se ve que están Funcionando bien Desde un trapo Que se escurre solo Hasta diferentes formas Novedosas De limpiar Es verdad Y vos fijate Que antes tal vez Uno pensaba Es una excentricidad ¿Para qué lo quiero? Hoy tal vez Te ahorras 7 minutos Y esos 7 minutos A la vida Claro Entonces Por eso vuelvo a decir Que hay Productos y servicios Que eran prepandémicos Que antes no tenían Ningún tipo de valor Y hoy Cobran una relevancia En un sentido extraordinario Por eso también Es muy importante Empezar a detectar Cuáles son esos productos Que antes La gente Mira Hay un caso De un fabricante argentino Que tenía Un equipo automático Para lavar las manos Cuando él iba A los laboratorios A las grandes empresas A vendérselo Prácticamente Que lo escupían No, tomate elato No sirve para nada Ahora No se cansa De vender ese producto Porque ese producto Antes no tenía Ningún sentido De hoy cobrar Un valor extraordinario Tener la autucia En contra de esos productos Es una gran oportunidad Se vende mucho Por lo que estoy viendo El Chromecast Es un aparatito Que anda en los 5000 mangos Depende de la calidad Y depende Por supuesto De las funciones Pero Te permite Es como un atajo Para tener Una especie De Smart TV Sin comprarlo Es decir Transmitir Lo que estás viendo En el celular O en un iPad Y llevarlo a la tele Vos querés Bajar una aplicación A la tele Y no podés Y esto te lo permite Ahora Esta gente ¿Qué hace? Se vincula Con un importador Cosas que Alguien que trae Cosas de China Y le compra por mayor Y lo revende En Mercado Libre Sí El problema De ese Es que Si vos no tenés Ningún tipo de experiencia En Mercado Libre Viste Es complicado El tema Cuánto invertís Y cuánto Y cuánto Lo podés vender Como siempre Yo inicio siempre Con poquito Esto es muy importante Si tenés 10.000 pesos No te gastes Los 10.000 pesos En una sola ficha Sí, sí, sí Gastate un poquitito Probable Y si te funciona De a poquito Vas sumando Y otro tema Muy importante Es tan importante Cuánto Vas a cobrar Como cuándo Te van a pagar Es importantísimo Porque mucha gente Piensa que está Haciendo un gran negocio Pero Pero compra un proveedor Proveedor algo Que el proveedor Se lo tiene que pagar A 15 días O se lo tiene que poner La plata viva Y te debo Lo vendés a 60 días Entonces En esos 60 días Vos perdés plata Claro Acá nos escribe Una profesora De gimnasia Y de entrenamiento online Esto se ha reconvertido Seguro en los últimos Cuatro meses Antes tendría un salón Cobra 500 pesos por mes Una clase diaria Más asesoramiento Debe tener un WhatsApp Grupal o personal Tiene más de 400 personas En el grupo Son más de 200.000 Pesitos por mes Le lleva una hora en vivo Deja la clase subida En el grupo cerrado Parece un golazo Solita en su living De toda Latinoamérica Le transfieren la platita A todos aquellos Que se vuelcan al Zoom Que piensan Que no es trasladar Lo que vos hacías De forma física A la forma virtual Tenés que encontrar algo más Dar mucho más servicio Para mantener A la gente entretenida Porque No es lo mismo Porque Lo que pasa Con todos esos espacios Es que eran espacios Que uno en general No iba más por la clase Gimnasia Si no iba por la cuestión social De estar en grupo Sí, sí, sí Entonces De qué manera vos podés También mantener eso Y acá aparece algo Que se lo quiero decir A los amigos Que tienen agencias de turismo Que están en crisis Muy complicado Que también empiecen A llevar Esos viajes Presenciales A viajes oníricos Quiero decir con esto Vean de qué manera Van a su base de datos Y buscan a toda la gente Que fue a París O que fue a México Y tratan de unirlos En hacer visitas guiadas Pero de sonidos De música Y de visitas guiadas En palabras Esto puede ser Un pequeño nicho de mercado Pero la gente quiere viajar Pero no puede Hacerlos viajar Desde el oído Ah, bueno Es una idea más ¿Qué más, Hernán? A ver Hola, buen día Radio Bueno, en mi caso Fabrico cera depilatoria Y quiero darle un impulso Y la verdad es que me cuesta un montón Lo ofrezco a gente conocida Pero bueno No, no No tengo buena llegada Por ahí algún dato Alguna opinión me vendría bien Gracias Mucha gente consulta Desde, no sé Alguien que tiene un taller De educación vocal Y de, no sé Y de humor Hasta alguien que se cera Depilatoria Tiene clientes Y casi que vive de eso Pero ¿Cómo puede sumar? Por ahí lo hablamos la otra vez Yo no me acuerdo ahora Gonzalo Pero ¿Qué es lo primero que haces? ¿Invertís unos manguitos en Instagram? ¿En Facebook? ¿No invertís nada? Mira, lo primero que haría Es hacer un ejercicio Que son las 10 virtudes De mi producto Antes de hacer cualquier cosa ¿Cuáles son las 10 virtudes De mi producto? ¿Cuáles son las 10 cosas Que le mejoran la vida a la gente? Y en función de eso Hacer pequeñas pautas En redes sociales Para ir probando Cuál es la pauta Que mejor me funciona Nunca Agarren 5 mil pesos Y pónganlo de una No, jamás Se ponen pautas De 80 pesos De 100 pesos Se va midiendo Y a partir de que vas viendo Cuál de todos los anuncios Te funciona más Ahí vas sumando inversión Ahora Algo también que es trascendente Para todos Es que hoy Todo emprendedor Empresario pyme Incluso hasta Gran industrial Tiene que hacer un curso De marketing digital O es obligatorio Como saber leer y describir Pero no para que En 15 días Se ponga él A hacer las pautas digitales Porque cuando vos Te pones a hacer los cursos Empezás a descubrir Un mundo desconocido Y ahí aparecen Un montón de oportunidades Hace 40 años Como me contaban La mayoría De los empresarios A los cuales se entreviste Vos lanzabas un producto Y vos aprendías En la calle En esto de Ir a recorrer los comercios Hablar con uno Hablar con otro Ahí ibas aprendiendo Ibas descubriendo Ibas aprendiendo oportunidades Y te llevaba años Existe Lo tenés que hacer Entonces aprendiendo Marketing digital Pero es algo Donde no se puede dudar Lo tenés que hacer Y si después No lo querés implementar Vos contratarás Alguien que lo haga Pero es hoy Como si te dijera No saber eso Es como ser un analfabeto Que además Hoy lo podés hacer online Y hay hasta gratuitos Que se ofrecen Tal cual Tal cual Hola, buen día Mi nombre es Adriana Soy de Lollan Y hago caja artesanal Con una técnica De puntillismo Bueno Estaba en una feria Pero bueno Lo de la feria Me parece que va a pasar mucho Me gustaría saber Cómo podría Promocionar mis cajas Gracias Bueno De esto estamos hablando ¿No? A priori Digamos Un producto Más bien popular Y pongamos Una caja artesanal O la cera Creo que era Depilatoria Que habló El oyente anterior ¿Facebook Instagram Es lo mismo? No No es lo mismo Porque hay públicos distintos Entonces uno Tiene que analizar A quién le vendo Si yo le quiero vender Por ejemplo A un chico de 20 años Yo iría más a Instagram Y a TikTok A Facebook Donde Facebook El promedio de edad Es de 35 para arriba O tal vez puede ser YouTube Tal vez los chicos Están ahí Depende quién sea Mi público Me conviene probar Y también es probar Y medir Otra cosa muy importante Que les quiero decir algo A todos Es Se la tienen que creer Yo escucho los audios Y son audios tímidos Se tienen que creer Lo que hacen Porque si ustedes No se creen Lo que hacen No se lo van a vender A nadie Pero se lo digo De corazón Porque a mí también Me pasó Entonces primero Tienen que confiar En lo que ustedes Están haciendo Tienen que lograr Encontrar Por qué su producto Realmente le mejora La vida a otra persona Eso es indispensable Que es lo central Para vender Y después venderlo Como si fuera La mejor innovación Y el mejor producto Que tienen Y eso se va a trasladar En los textos Que escriban En la forma de hablar Con alguien Eso es indispensable Porque hoy cuesta mucho Que la gente ponga un mango Entonces para que la gente Invierta a nosotros Tenemos que darle Muchas razones Para que confíen Que lo que nosotros Le estamos dando Es lo mejor Que puede conseguir Sí Sí Como dice algún experto De marketing Convertir lo que vendés En un objeto de deseo Primero Antes que el objeto En sí mismo ¿Qué más Hernán? Hola Beto Buen día ¿Cómo anda? Gustavo Mi nombre Ya quería Hacer una pregunta A Gonzalo Mi señora es Peluquera Y queríamos saber Qué tips O qué recomendaciones Podría dar O como para Incrementar más Los clientes Así que ya Muchas gracias Muy buena radio Un abrazo No está mal La jodita Que propuso Para las redes ¿No? El despeinado Del día Este Alguna idea En redes O jugar con la tintura O jugar con Hacerte un peinado Igual con un famoso Es decir Hay mil cosas Incluso hasta podés Hacer un concurso Y quien lo gane Le das un descuento Para que se pueda Abrir la peluquería Y después El otro tema También Que es una oportunidad También un riesgo Aquellos peluqueros Que se ponen A dar clase ¿Sí? Dar clase No es para cualquiera Entonces Alguien que sabe mucho Tal vez No es el mejor Enseñando Entonces también En eso tengan cuidado Porque a veces Por hacer algo Uno termina decepcionando A la clientela Pero más allá de eso Solo que les quiero decir A todos Es que Todos tienen que pensar De qué manera Pueden lograr Un negocio físico Y un negocio virtual Es también una condición Necesaria Porque esta cuarentena Hoy la estamos sufriendo Y a veces en dos meses Vuelve Entonces nosotros Tenemos que estar preparados Para que nuestros negocios Convivan Desde lo físico Y desde lo virtual Sea vendiendo productos Vendiendo servicios Vendiendo consejos Incluso enseñando A otros Cómo es el oficio Peruquero Y aunque vuelva Lo físico Y ojalá que vuelva Una normalidad absoluta Dentro de no sé cuánto tiempo Lo virtual La red La web Ya son Como un planeta nuevo Que ya está instaladísimo Y no se lo puede Descartar para nada Gonzalo Recordanos Cómo buscan tu libro Sí El libro lo encuentran En historiasqueinspiran.com.ar Historiasqueinspiran.com.ar Reinventados Lo que se quedan quietos Pierden Ideas poderosas Y bueno Consejos para reinventarse Como estuvimos hablando recién Bueno Vamos a hablar seguido Gonzalo Porque se vienen épocas ya Son épocas de crisis Y son consejitos Que la gente valora mucho No sabés la cantidad De mensajes que hay Pero no hay tiempo De compartirlos todos Gracias ¿Te quedó algo por agregar? Sí Quiero contarles Un pequeño caso de éxito De una empresa De la Patagonia Que frente a la pandemia Ellos vendían Productos para calentar los hogares No podían vender Y quise Con casualidad Agarraron el Instagram Y empezaron a darle consejos A la gente Cómo podían reparar Sus sistemas En seis meses Recibió consultas De todo el mundo Recibió propuestas Para ser vivos De todo el mundo Y hoy su empresa Además de vender productos En la Patagonia Ya está pensando En exportar servicios A todo el mundo Fíjense Como un pequeño cambio De paradigma Y animarse A poner la cara Y contar lo que uno sabe En Instagram Te puede abrir las puertas Para todo el mundo Bueno Vamos a hacer un vivo De Instagram Un día de estos Hablando de esto Cuando gustes ¿Eh? Será un placer Después nos ponemos En contacto Personalmente Gonzalo Ahora Mientras Contamos que tu Instagram Es Otalora Gonza Otalora Gonza Otalora Gonza Así que Que quieras seguirlo Por ahora Y un día de estos Llego un vivo Desde el mío Desde el de él Abrazo grande Querido Muchas gracias Un gran abrazo Para todos Gracias por llamar Mucha suerte